Edgar Degas, Madame Jantot ante el espejo. Degas experimentó con diversos módulos compositivos que aplica al género del retrato, uno de los temas favoritos de su pintura, cultivado desde sus años de juventud y jamás abandonado. La pintora Berthe Morisot contaba que Degas decía siempre que el estudio de la naturaleza era insignificante, ya que la pintura era un arte de convención y que era mucho mejor aprender a dibujar de Holbein. El pintor se remite con frecuencia a los grandes retratistas de la tradición, aunque sin dejar de ser fiel a la pintura realista. Por otro lado, el arte del retrato se puede considerar como el género que desde siempre ha obligado a mantener una cierta fidelidad al modelo, no obstante las diversas interpretaciones que se han dado de él en el transcurso de los siglos. Este retrato, aun poseyendo toda la frescura de un momento de la vida cotidiana, arrancado a la intimidad de una dama, muestra el motivo iconográfico del retrato en el espejo, tan apreciado por la pintura moderna desde el renacimiento. Madame Jantot aparece de perfil mientras su imagen se refleja en el espejo. Su mirada se dirige a nosotros a través del cristal y establece el observador ideal que está fuera del cuadro. Sus manos sujetan un manguito que acerca al vientre. La joven está vestida de punta en blanco y parece a punto de salir de casa o por el contrario que acaba de llegar.